Costó muchísimo todo lo que padecimos en la dictadura. Y tal vez a los jóvenes les cueste entender lo que significa este acto en donde podemos tener diferencias, disentir, pero gozar de la vida y seguir avanzando. ¿Cuáles son los nuevos desafíos en esta etapa democrática ahora? Yo creo que grandes deudas sociales que tenemos como sociedad. Este es el desafío que tenemos en la República Argentina. ¿En el 83 como presidente comunal se hubiese pensado 30 años después dirigiendo la provincia? No, la verdad es que es imposible pensarlo. Aparte nos habíamos presentado por primera vez a elecciones como Partido Socialista Popular y habíamos ganado solamente en dos lugares, en Casila y en las parejas. Yo en las parejas donde estaba precisamente exiliado de la dictadura, que me habían obligado a salir de Rosario, que era mi ciudad natal, y donde me crié. ¿Algún recuerdo especial de aquellos días del 83? Y pensando en el 30 de octubre, recuerdo ese día de las elecciones. Y obviamente festejar el triunfo a la noche. Tenía todavía mi abuela viva, que tenía 87 años, y apareció en el medio del festejo mi abuela a celebrar con nosotros. Era una de las cosas que me acuerdo de este momento. ¿A quién votó? ¿Lo puede decir? Por supuesto, me voté a mí mismo en la comuna y lo voté a Esteves Bohelo, que allá está el cartel que era candidato a presidente.